Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en presencia de la señorita Andrea Hernández, bailarina de teatro musical y estudiante de la licenciatura en danza contemporánea y coreografía. Estamos aquí para discutir sobre el resultado de bailarines no profesionales con bailarines ortodoxos y cuál es el beneficio que aporta cada uno al teatro musical. Señorita Andrea, ¿usted qué piensa de esto? Bueno, es un buen tema de discusión sobre todo en este país, que por lo regular no se discute tanto este tema. Entonces es bueno saber y dar a conocer un poco a la gente que no sabe el tema. ¿En qué se compara el teatro musical guatemalteco con los musicales de Broadway? Bueno, primero que nada tendría que mencionar que Broadway es prácticamente una industria. El arte allá en Estados Unidos es muy diferente al de aquí de Guatemala. Allá incluso viajan hasta Nueva York, de otros estados, por ver solo un show. Aquí podríamos decir que es un lujo llevar a la familia al teatro por los costos, porque no se está acostumbrado a ir a los teatros por eso mismo, por los costos y que también aquí la cultura es totalmente distinta. ¿Cuál es el resultado de la disciplina en un bailarín? Para un bailarín es muy importante tener disciplina, ya que solo así logramos ser profesionales y lograr un estándar aceptable para la industria del entretenimiento. Pero aquí en Guatemala es un poquito diferente, ya que habemos tan poquitas academias de baile y tan poca gente dedicada al entretenimiento como trabajo, entonces acostumbramos a bajar un poquito el nivel. Pero para un bailarín exigirse y tener disciplina es fundamental en su carrera. ¿Qué ha descubierto de trabajar con bailarines no profesionales? Bueno, ese es un gran problema, sobre todo aquí en Guatemala, porque debido a que hay muy pocas academias y hay muy poca gente dedicada a ese trabajo, entonces optan por jalar a gente que no ha tenido ningún estudio. Y esto nos afecta en el sentido de que los niveles de los bailarines están por arriba de las personas que no han tenido ningún entrenamiento, entonces en cuanto a su espacio, a sus movimientos, incluso a veces lastiman a las otras personas, las personas que no han tenido ninguna enseñanza académica de baile. Y pues también es difícil poner una coreografía al mismo nivel teniendo bailarines profesionales y personas que no han tomado ninguna clase de baile. Sobre todo ese es el problema, el nivel en una coreografía y ponerlos a todos a un mismo nivel. ¿Qué beneficios aportaría un elenco exclusivo de bailarines ortodoxos a un teatro musical? Pues lo principal que aportarían es un nivel y una calidad de espectáculo, ya que si todos tienen estudios dancísticos, se puede lograr una mayor rapidez de aprendizaje de coreografía y por ende una mejor calidad de espectáculo. De esta manera concluimos en la importancia de un buen elenco de baile para los teatros musicales, ya que directores que se enfocan en este espectáculo desconocen de la gran importancia de bailarines profesionales. Gracias por su tiempo, señorita Andrea Hernández. Esperamos tenerla próximamente. Gracias. 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 Gracias.